En las alas de la noche vuelan los versos de mi canción como palomas que llevan en su piquito dulce a arrollar mi vieja guitarra criolla estremecida gime un dolor al pie de tu lindo rancho donde te canto mi ardiente amor al pie de tu lindo rancho donde te canto mi ardiente amor traigo un gilguero cantor en mi alegre guitarra y una esperanza prendida en el crucero del día pasó y una esperanza prendida en el crucero del día pasó Estrellita que en mis noches de cantor triste me iluminó decí si como te adoro ay serranita vos me adoras al parque la luna quiebra contra tu rancho su resplandor espero se de mi canto linda serrana tu boca en su olor espero se de mi canto linda serrana tu boca en su olor traigo un gilguero cantor en mi alegre guitarra y una esperanza prendida en el crucero del día pasó y una esperanza prendida en el crucero del día pasó a Gracias por ver el video.